Hola, mi nombre es Cristian Pache. Estoy aquí en el Spain Business School en Madrid, haciendo un máster de analítica web y Big Data. La verdad, la experiencia ha sido fenomenal, ha sido espectacular. Y la manera híbrida que tienes en el Spain Business School para dar clases, de manera remota y presencial, aunque presencial siempre es mejor, es increíble, ya que me permite hacer un equilibrio entre mi vida profesional, mi vida personal y disfrutar de lo que es Madrid. La verdad es una maravilla. La experiencia aquí, al valerme por mí y tener que buscar la forma, también ha sido algo que explota, lamento, o sea, es algo excepcional, ya que te permite tú crecer y tener una visión más grande como una persona adulta, al mismo tiempo que la enseñanza que dan los profesores, que aparte de ser enseñantes, también son profesionales del área, son muy enriquecedores. Entonces yo auguro a cualquier persona de la República Dominicana que haga el proceso de la MECID y que venga, que la va a pasar muy bien.